Hola, muy buenas tardes. En lo particular, esta maestría ha dejado mucho en mí, en el aspecto personal ha sido un aprendizaje de vida y en la parte profesional me ha ayudado a entender más a mi equipo de trabajo, siendo del área de administración de empresas y con un MBA, me ha ayudado a entenderlos, ayudarlos y sobre todo en el tema de las negociaciones y eso es algo que ha sido un valor agregado para mi vida profesional.